El proceso creativo, tomaste 10 años, tú y Damien, tu codirector, tomaron 10 años para hacer esta película. 10 años de vida son muchos años en la vida de cualquier persona, sea guerrillero, periodista, cineasta, como sea. ¿Cómo fue este proceso creativo? Bueno, creo que todo nace de la inconsciencia, de la ingenuidad. Todo nace junto a Maya Ramírez, productora de Canaqui Films y guionista de la película junto a mí también, que ideamos esta historia y la imaginamos en animación con documental. La idea nos gustó, nos enamoró, nos parecía un formato nuevo, una nueva forma de expresar, un lenguaje quizás no conocido, innovador, y decidimos apostar por él, pero desde la inocencia y desde el desconocimiento de la complejidad de lo que íbamos a abordar. Sí decidimos que, si hicimos una película de animación, queríamos que fuera lo mejor. Entonces decidimos viajar a Polonia, fuimos a buscar a la viuda de Richard Kupuczynski, a Alicia le propusimos este formato y ella nos dijo ha pasado por aquí mucho cineasta, planteándome proyectos, pero este realmente me parece muy interesante. Y yo le dije, ¿tú crees que a Ricardo le hubiera gustado que hiciéramos esta película? Y dijo, sí, mucho. A él le gustaba este tipo de propuestas arriesgadas. Bueno, una vez que tuvimos el ok de la familia Kupuczynski, buscamos a nuestros socios coproductores en Polonia, porque nos parecía que era apropiado, tratándose de un héroe nacional polaco, buscar esos socios en Polonia. Y Platissimus es una empresa increíble, con una tremenda calidad y un bagaje excepcional. Están nominados al Oscar. Y Damian Nenov tenía un corto que se llamaba Paths of Hate que representaba exactamente la estética con la cual yo había imaginado la película. Ese tipo de novela gráfica con aspecto cómic, pero en 3D. Bueno, entonces la cosa fue clara. Y les propusimos hacer esta película juntos. Y en ese momento lo que hicimos fue, para demostrar al mundo que éramos capaces de hacerlo, bueno, pues hicimos un teaser de 3 minutos en el que ya viajamos a Angola, hicimos animación, y con ese teaser, esos 3 minutos, conseguimos financiar la película. Digamos que hemos estado 10 años en este proceso desde que la idea se nos ocurrió, pero en producción han sido exactamente 4 años. También creo que es una película que no tiene, digamos, un referente cercano dentro del mundo del cine, con lo cual no había nada en lo que fijarse. Era todo, bueno, pura experimentación. Y encima creo que el carácter polaco ultra perfeccionista, bravo, salvaje, era también, digamos, chocaba en ocasiones con el carácter vasco y apasionado que nosotros aportábamos. Entonces las luchas creativas eran inmensas, nunca se daba nada por zanjado. Creo que rompimos todas las reglas de la producción cinematográfica y animación, porque yo, de hecho, cuando empezábamos a trabajar, pensé que una vez que teníamos story, eso era inamovible. Pero bueno, estos polacos eran gente muy brava, con mucha pasión, y eran capaces de romper todo si considerábamos que teníamos que mejorar algo. Se hizo el proceso demasiado largo, pero bueno, al final el resultado es lo que yo ideé como una bala. Yo quería que la película fuera una bala o una flecha de un arco, que fuera una película vertiginosa, rápida, con un ritmo trepidante, y que la animación y el documental funcionasen como una sola capa narrativa, que no hubiera diferencias entre la parte animada o la parte de imagen real. Para nosotros son solo dos técnicas que usamos para contar, para hacer un retrato de uno de los mejores reporteros de guerra del mundo, que es Richard Kapuscinski. ¿De cuántos animadores estamos hablando en este proceso? ¿Cuánta gente está involucrada en la película? Fuimos cinco países, España, Polonia, Bélgica, Alemania y Hungría, creo que alrededor de 200 artistas trabajando en la animación y en total 500 artistas trabajando en la película. Por eso ayer cuando fuimos en el estreno y casi tenemos unos créditos que duran cinco minutos, porque es que ha participado mucha gente, muchos países, hemos conseguido... A veces a mí me hace gracia, cuando lo pasaba mal, cuando estábamos sufriendo durante la producción, cuando las cosas no salían, yo miré al cielo y decía, Ricardo, la que nos has preparado. Yo creo que si estás por ahí te estás riendo de todo este lío que hemos montado, todo por ti, por contar tu historia. Pero creo que es una persona que merece la pena dedicarle... Quizás 10 años son demasiado, pero bueno, fue lo que sucedió y creo que también este estreno en Cannes sí que un poco autoriza o le da sentido a todos estos años de trabajo y de lucha, de esfuerzo y de complicaciones de todo tipo. Pero estrenar en Cannes, en sección oficial y competir por la Cámara de Oro hace que todo merezca un poco más la pena. ¡Gracias! 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 Gracias.